¿Cómo están? Aquí está Javier Chino de regreso con un nuevo video. No había subido videos de hace mucho, pero bueno. ¿Qué les traigo a esta página? Encontré. ¿Qué es lo que hace esta página? Bueno, esta página te ayuda a poder, ¿cómo se dice? Modificar tu PDF. Por ejemplo, aquí puedes reducir, tiene diferentes opciones, ¿verdad? Y pues yo les voy a mencionar las que más, bueno, pues todas son buenas, pero pues bueno. Por ejemplo, esta, puedes comprimir el tamaño de tu PDF. Por ejemplo, si pesa, no sé, unos 5 megas, puedes reducirlo menos para que quepa en tu dispositivo, en tu celular, o en tu tablet, o lo que sea. Si tienes un archivo Word y quieres pasar a ser otra persona, así que no lo modifiquen o así, este, puedes pasarlo aquí en esta, de Word a PDF. Y también tenemos esta que es de PDF a Word. Esta, si no me equivoco, este, no, no, no sale muy bien, si el PDF es como que una imagen o así. O sea, o sea, va a convertir tu PDF en imágenes, o si el PDF sí puede leerse, la letra puede subrayarse o algo así, sí te lo va a cambiar muy bien. Este, este merge sirve para oír más de dos PDFs. Este, este es bueno. Split PDF, bueno, pues como lo dice su nombre, vas a dividir un PDF. Este no sé la verdad para qué es. Este te va a funcionar para tu, para una presentación de PowerPoint. La va a pasar a PDF. Y acá de PDF a PowerPoint. Aquí va, vas a, de PDF a, 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 a imágenes. Este es muy bueno. Y este va, esto va a ser de, de imágenes a PDF. Y pues bueno, aquí vienen todas las, las, las formas, verdad, que puedes utilizar. Eh, la que yo usé recientemente donde encontré esta página fue esta. Que es de, de, de imágenes a PDF. Pues bueno, no tiene su chiste, nada más vas a, vas a, a rostrar las, las imágenes de aquí. Y bueno, ahorita les voy a dar una pequeña demostración. Bueno, yo aquí tengo ya varias imágenes. Tengo nomás estas, estas. Que están aquí. Que dicen frase 1, frase 2, frase 3. Y le voy a poner esta frase 4. Frase 4. Este, y bueno. Lo único que vamos a hacer va a, va a ser arrastrar las imágenes. O si no puedes arrastrar las imágenes por X cosa, vas a elegir esta opción que es, choose file. Pero bueno, es más fácil arrastrar las imágenes. Y como ven, mis imágenes tenían un número. O sea, están como que numeradas. Aquí te las va, te las va a ir acomodando de, de acorde al número que tenías. Pero tú también puedes cambiar de posición y todo. Está muy bueno. Se puede modificar muy bien. Como ven, aquí está una barra, este, que dice que se está subiendo, ¿verdad? Y se está cargando. Aquí te va a mostrar el porcentaje. Por ejemplo, aquí también puedes cambiar el tamaño del, del, del margen. Sin que tenga margen, un pequeño margen y un gran margen, dice aquí. También el tamaño de la hoja. Este, automáticamente te va a detectar si, si la imagen está horizontal o vertical. Y en esta opción, en auto. Pero tú la puedes cambiar, ¿verdad? Aquí está, en posición vertical, horizontal y automática como te la detecta esta página. Y pues bueno, vamos a esperar a que cargue. Y cuando cargue ya vamos a poder, eh, descargar nuestro PDF. Bueno, como ven aquí ya terminó de cargar. Ya tenemos al 100%. Te va a, te va a aparecer esta opción de aquí que dice, Create PDF Now. ¿Verdad? Inglés matón. Le vas a dar click aquí. Te dice que generando PDF. Y luego te va a dar esta opción que dice, Download File Now. Le vas a dar click. Y te va a abrir la, eh, mucho más. La opción de descargar, ya la vas a aceptar. Vas a elegir tu, tu locación donde tú quieras y te va a descargar el PDF. Bueno, y aquí está, eh, lo que yo hice. Como ven, si tiene buena calidad, si está bien hecho. Pues no tiene ciencia de utilizar esta aplicación. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Si quieren que les haga un, un video de, de cómo se utilizan las otras opciones. Eh, coméntalo en los, en los comentarios. Y pues bueno, denle manita arriba. Suscríbanse al canal. Y pues bueno, ojalá les haya gustado. Yo soy Javier Chino y me despido. Nos vemos en un nuevo video. Bye.